La empresa Ticketmaster tendrá que devolver millones de dólares a sus clientes. La empresa fue demandada por haber cobrado de manera excesiva gastos de manejo y procesamiento desde 1999 hasta el 2013. Ahora devolverá desde 2.25 hasta 5 dólares a cada cliente en forma de descuentos y cupones para futuras compras de boletos para eventos. Algunos usuarios también recibirán códigos de descuento y hasta ticket gratis. Para más información pueden entrar a nuestra página de telemundo.com diagonal al Rojo Vivo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En la Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.